Solo un sueño, solo un sueño, que no pudo realizarse Tan solo fue una fantasía, que destrozó mi corazón Sabía que no ibas a durar, porque de pronto me dejaste Fue un sueño soñado en vano, que no se convirtió en verdad Yo pensé, si tú vinieras, nuestros sueños te harían realidad Porque no, no, yo no puedo dejarte de amar ¿Por qué, por qué te quiero tanto? ¿Por qué me tienes en miseria? Tendrás que consolarme el llanto Porque yo sé que no vendrás Yo pensé, si tú vinieras Nuestros sueños te harían realidad Porque no, 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 no puedo dejarte de amar ¿Por qué, por qué te quiero tanto? ¿Por qué me tienes en miseria? Tendrás que consolarme el llanto Porque yo sé que no vendrás Porque yo sé que no vendrás